Bueno, aquí mi gente con la Jibaronews que les debía. Vamos para adelante todo el tiempo en un estilo 6 con décimas. Unas décimas que hablan sobre situaciones que aquejan al puertorriqueño y un llamado a la conciencia para salvar el ambiente de nuestra isla, Puerto Rico. Díselo, prodigio. Se le espanta a uno la Juma. Se le espanta a uno la Juma. Y llega la frustración al saber cada apagón que está ocurriendo por Luma. A ese problema se suma, a ese problema se suma, en seres que se han dañado. Y aunque antes había fallado, energía daba respuesta. Porque Luma no contesta y el gobernador callado. Bueno, y hablando de lo de la construcción ilícita de la playa. Y hoy Miami es un ejemplo Que debemos respetar Porque se enfurece el mar Si profanamos su templo Hoy a rincón lo contemplo Allá en el oeste De la playa a la piscina Y mientras que predomina Tanto permiso ilegal Se destruye el litoral De la tortuga marina Se destruye el litoral De la tortuga marina Para hablar con conciencia por el bien de las futuras generaciones Bueno, si te gusta lo que hacemos Búscame como Galdor y ver a probador En las redes sociales Que Dios me los bendiga Habla, brody ¡Suscríbete al canal!